Vamos a ponerlo de las cumbias editadas para toda la banda que se conoce Vamos a ponerlo en especial ese tema sabroso que nos sucede Rubén Catanual Proyecta Venga la cumbia editada esta noche si señor Rubén Catanual Proyecta Vamos a ir pegando sabroso, sabroso la cumbia Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sonido Marshall Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ahí se va toda la banda Del Corsa Blanco Toda mi gente de San Felipe Corranco presenta esta noche Es el Perú de Marshall Llevamos vino de Cuba La marcha de Puerto Rico De Colombia a la cumbia Y el rito muy bonita Ahora vamos a tocar El rito mexicano Bueno para gozar Guacamole lo llamamos A ritmo de Guacamole A ritmo de Guacamole A ritmo de Guacamole Venga la cumbia sabrosa Cumbia Venga el rito sabroso, sabroso ¿Qué sabroso? Dice muchachos A ritmo de Guacamole 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 ¡Ese es el cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!